Objeto. SCP-017. Hombre-Sombra. Clasificación. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-017 está contenido dentro de una jaula de vidrio acrílico, de 100 cm x 50 cm x 50 cm, centradamente suspendida en una habitación de concreto, la cual mide 6 m x 6 m x 4 m. Se han agregado unos focos reflectores de alta intensidad a las paredes, techo y suelo de la habitación las cuales apuntan directamente a la jaula de acrílico, asegurando que SCP-017 esté constantemente iluminado desde todos los ángulos. El personal asignado a la sala de vigilancia deberá verificar la funcionalidad de los reflectores y del sistema de energía de emergencia, y llamar a mantenimiento en cuanto se tenga conocimiento de algún foco defectuoso o de algún problema en los generadores de emergencia. La única circunstancia en la que se permitirá al personal la entrada es al momento de cambiar un foco. El personal que ingrese a la habitación deberá estar vestido con trajes de cuerpo completo refractarios, y deberá tener cuidado de no obstruir los reflectores funcionales. Descripción. SCP-017 es una entidad de características humanoides de aproximadamente 80 cm de altura, anatómicamente similar a un niño pequeño, la cual carece de rasgos de identidad discernibles. SCP-017 parece estar cubierto por un velo de composición gaseosa. Los intentos de encontrar objetos debajo de este velo han fracasado, pero la posibilidad de éxito no se ha descartado. La reacción de SCP-017 para con las sombras proyectadas sobre sí es rápida e inmediata. SCP-017 saltará sobre el objeto que proyecta la sombra y lo envolverá completamente en su velo, para posteriormente volver a su tamaño normal, sin dejar rastros de dicho objeto. Notas adicionales. Se exhorta al personal con credenciales de clase beta a ver el documento 017-1.